El anime es una de las mayores formas de entretenimiento en el mundo actualmente. Con clásicos de culto como Naruto, Death Note y One Piece, los fanáticos pelean por cuál anime es el mejor desde que el anime existe. Como fanática del anime, me intrigaba ver qué pondría en esta lista, así que espero que tu favorito esté aquí. Estos son los 10 mejores animes de todos los tiempos. Por favor, no me odien si el suyo no está, es subjetivo, no se alteren. Comenzando con el número 10 está Naruto. No creo que esta lista de anime haría justicia a los fanáticos si no comenzara con Naruto. Nombrada la cuarta serie de manga más vendida en la historia, es complicado porque algunos piensan que Naruto es mejor que su secuela Naruto Shippuden y viceversa. ¿Por qué no amar a ambos? El manga se divide en dos partes, por lo que el programa también tiene dos partes. Naruto trata sobre la vida y la época de un joven ninja llamado Naruto Uzumaki. Su objetivo en la vida es convertirse en Hokage, lo que lo vuelve el líder de su aldea y la persona más fuerte allí. Naruto representa la parte 1 del manga y detalla sus años de preadolescencia. Justo antes de nacer, el demonio Kyuubi queda sellado dentro de él, lo que vuelve su vida en la aldea algo complicada. La lucha es muy real para él, pero siempre es optimista. Además, los villanos son tan divertidos en este anime que es una locura. Naruto Shippuden es la parte 2 y comienza dos años y medio después de los eventos de Naruto, ahora es mayor, tiene más confianza y francamente la trama es más oscura, más madura y mucho más violenta. La parte 1 está más enfocada en los personajes y la parte 2 en la trama, si eso tiene sentido, así que si prefieren una sobre otra, vean esa primero. Pero, pero sí, Naruto. Entrando al número 9 está One Piece. Creo que este fue el primer anime del que supe, mis amigos solían verlo todo el tiempo cuando era niña y no tenía idea de qué era, excepto por el hecho de que tiene como mil episodios. Y no exagero, el anime se emitió por primera vez en 1999 y actualmente cuenta con 945 episodios. La trama sigue a Luffy, que ha querido ser pirata desde que tiene memoria. Pasan los años y accidentalmente adquiere las propiedades del caucho al comer una goma de mascar sobrenatural. Fundó la tripulación pirata Astro Hat Pirates y es uno de sus mejores luchadores. La trama lo sigue a él y a sus desalineados amigos en su búsqueda para tratar de hallar el tesoro más valioso del mundo, conocido como One Piece. Hallarlo convierte a la persona en el próximo rey pirata, lo que significa libertad ilimitada en este mundo. Y no es solo él quien lo quiere, él es parte de la gran era de los piratas en la que todos quieren el título. El tipo se enfrenta a tantos líderes, flotas, el gobierno mundial, etc. Cuanto más peligroso se vuelve, mayor es su recompensa. Y como podrán imaginar, muchos quieren esa recompensa, por lo cual mucha gente lo persigue. Esa es la trama general, pero con tantos episodios hay tantas tramas secundarias y más que no puedo contar, pero son muy divertidas también. Es One Piece, vamos, solo véanlo. En el número 8 está Cowboy Bebop. Los críticos lo calificaron como una obra maestra. La historia atrajo a muchos espectadores occidentales a principios de siglo, lo cual fue una puerta de entrada para el mundo occidental. Ambientada en el año 2071, la trama sigue a un grupo de cazarrecompensas mientras viajan por el espacio en su nave espacial Bebop. 50 años antes hubo un terrible accidente que hizo que la Tierra fuera básicamente inhabitable y por eso se trasladaron a otros planetas. El crimen se sale de control, por lo que se crea la policía del sistema solar y los cazarrecompensas los ayudan a mantener la paz en la galaxia. La trama se centra en Spike, un ex asesino a sueldo, y su rival, Vicious, así como en los otros cazadores. En verdad se mete en las emociones de los personajes, es muy notable, como la sensación de estar aburrido todos los días, pensando en los errores del pasado, las personas que mataste, la soledad, el anime realmente abarca todo. Incluso en términos de género, la gente le dice el hombre orquesta del anime y que tiene algo para todos. Está inspirado en la ciencia ficción, el western y cine negro, y el arte es una locura. Ocupando el número 7 está Bleach. Este también es mega largo, con 16 temporadas, 366 episodios y es oscuro. Pero supongo que a todos nos gusta un poco de oscuridad, ¿no? La historia sigue al estudiante de secundaria Kurosaki Ichigo, quien por accidente consigue la habilidad de ver fantasmas. Así que sí, ve gente muerta. Su familia es atacada por un Hollow, que es solo un malvado fantasma asesino. Una cegadora de almas llamada Rukia interviene e intenta salvar a la familia y termina herida y no puede terminar su trabajo. Entonces Kurosaki toma sus poderes y se convierte en un cegador de alma sustituto, pero no te vuelves uno como si nada, debes entrenar. Se une a sus compañeros de clase que tienen poderes propios y van a cazar Hollows. Está tan lleno de aventuras y es tan interesante que a pesar de ser tan largo, siempre te mantiene atrapado. Es muy similar a la película Sexto Sentido, si te gustó, te encantará Bleach. En el número 6 está Dragon Ball Z, de nuevo otro nombre familiar y preferido de los fanáticos que no necesita presentación. Emitido en 1989, Dragon Ball Z es la secuela de su predecesor Dragon Ball y sigue al personaje de Goku. La primera sigue a Goku desde la infancia hasta la adultez y la secuela comienza 5 años después de los eventos de la última. Goku es un Saiyajin que es una raza alienígena y lo envían a la Tierra siendo un bebé para destruirla. Cuando aterriza se golpea la cabeza y olvida todo y luego su papá lo cría y termina volviéndose bueno. Es un anime de artes marciales así que sí, hay muchas secuelas de lucha, ataques relámpago y no son luchas fáciles. Goku literalmente espera que sus oponentes sean más fuertes para luchar contra ellos. Dragon Ball Z sigue a Goku como adulto así como la vida de su hijo Gohan. Goku tiene que defender la Tierra para que no sea destruida por una serie de enemigos diferentes como Freezer que es un alienígena, androides y Majin Buu que es como una criatura mágica. Es tan largo y tan amado que fue uno de los pocos animes que también se emitió en la televisión norteamericana. No lo sabía ya que no soy de allí pero estoy bien informada. Llegando al número 5 está My Hero Academia. ¿Es Academia o Academia? ¿Iba a decir Academia? ¿Pero Che dijo que es Academia? Así que no lo sé. A Che le encanta este y ha querido que lo vea durante mucho tiempo pero tenía demasiados en mi lista así que aún no pude hacerlo. Fue votado como el mejor manga del año pasado y uno de los mejores animes de la década. Este anime de superhéroes sigue la vida de Izuku Midoriya que en realidad no tiene poderes lo cual apesta en un mundo en el que todos los tienen ahora, de hecho es la norma. Y solo para que se den una idea de cuán vasto es este mundo es difícil encontrar dos personas con la misma peculiaridad o poder. El potencial de sus poderes es tan amplio que sorprende cada vez que los conoces. Y claro, donde hay héroes hay muchos villanos también. Pese a todo, Izuku aún quiere ser un héroe e idolatra a un héroe llamado All Might. Resulta que All Might tiene una herida que nadie conoce y le pasa su poder al chico tras ver el potencial que podría tener y luego ingresa a la escuela de héroes y seguro que imaginan el resto. En el número 4 está Fullmetal Alchemist Brotherhood. Yo he visto el FMA original de 2003, pero no vi Brotherhood, el cual todo el mundo piensa que es mucho mejor. Al parecer me lo estoy perdiendo. Muchos animes siguen vagamente los mangas en los que se basan, algunos se inspiran en los mangas, pero FMA Brotherhood es un anime que sigue el manga muy de cerca. La trama sigue a Edward y Alphonse Elric, cuyo padre fue un extraordinario alquimista. Un día cuando aún son pequeños, su padre abandona la familia y su madre Trisha los cría. A medida que crecen, se puede ver que los hermanos se interesan por la alquimia y quieren hacerla ellos mismos. Eventualmente su madre muere y viajan por el mundo evolucionando en alquimia y deciden traer a su madre de regreso. Pero la transmutación en la alquimia funciona con objetos, no con personas y sale horriblemente mal. El cuerpo de Alphonse desaparece por completo, al igual que la pierna izquierda de Ed. Sin embargo, su alma permanece y con partes de Automail se convierte en el caballero con armadura que es y que amamos. El anime lo sigue cuando entrenan para volverse alquimistas estatales y eventualmente en su búsqueda de la piedra filosofal para que finalmente puedan recuperar sus cuerpos. Ocupando el puesto número 3 está Pokémon, y no digo esto por su increíble trabajo de arte, lo digo por el legado puro que dejó detrás. Todos crecieron con Pokémon, viéndolo, jugándolo, coleccionando cartas, que luego trascendió a la era digital con Pokémon GO. Es tan influyente que siempre estará entre los tres mejores animes de todos los tiempos. Se emitió en 1997 y aún continúa, por lo que hay muchas tramas. El anime se divide en siete series, pero en todas está Ash, Ketchum y obviamente Pikachu. El sueño de Ash es convertirse en un maestro Pokémon, por lo que la serie lo sigue compitiendo en diferentes torneos de batalla conocidos como la Liga Pokémon. Pokémon fue tan popular en todo el mundo que la popularidad de los animes se disparó exponencialmente. Las dos películas de anime más taquilleras de los Estados Unidos son de Pokémon, si eso les dice algo. Hasta hoy son las de Pokémon. En el número 2 está Death Note. Votado como el mejor anime de TV en 2007, como la serie de anime número 1 de todos los tiempos y una calificación de 9.5 en IGN, Death Note es uno de los animes más famosos que existen. Y ahora que digo esto, no sé por qué no lo puse en el número 1. Incluso si no te gusta el anime o no lo has visto, seguro has oído sobre Death Note. Como adivinarán por el título, la historia es sobre un prodigio adolescente llamado Light Yagami que encuentra un cuaderno llamado, adivinaron, Death Note. El libro tiene la capacidad de matar a cualquiera cuyo nombre escribas dentro y se debe a que antes pertenecía a Shinigami que es un dios de la muerte sobrenatural. Honestamente Shinigami está aburrido y dice, ¿saben qué? Me pregunto qué sucede si un humano encuentra el cuaderno. La trama sigue a Light usando el libro para matar personas que él cree que no son dignas de vivir, como asesinos, personas malvadas, etc. Su objetivo es librar al mundo del crimen, pero no resulta un buen héroe. Por supuesto, su alboroto tiene consecuencias y una fuerza de oficiales de Elite tiene la tarea de detenerlo. Son solo 37 episodios y sé que también hicieron una película de acción que me niego a ver porque sé que seguro será terrible, pero el anime definitivamente vale la pena. Y finalmente en el número 1 está Attack on Titan. Dios mío, tengo tanto que decir. Terminé de verlo la semana pasada y se ha vuelto mi anime favorito que he visto hasta ahora. Votado como el mejor anime de acción y el que más me recomendaron ustedes cuando comencé a ver anime, Ataque a los Titanes es increíble, ni siquiera tengo palabras. Para aclararlo, no estaba segura de cuál poner en el puesto unos y Death Note o Attack con Titan, siento que son intercambiables, ¿me entienden? La trama se centra en Eren, Jey, Gar y sus mejores amigos Mikasa y Armin. La historia ocurre en un mundo donde los humanos están contenidos dentro de tres paredes protegidas de los Titanes devora humanos que están fuera de las paredes. Algunos Titanes son pequeños, como de 3 metros de altura, y otros son gigantescos, como de 50 metros. Comienza con la ciudad natal de Eren siendo invadida por Titanes y su madre siendo devorada y Eren viéndolo. Eren y sus amigos entrenan y se unen al regimiento Scout, que es una rama de la milicia encargada de salir y recopilar información sobre los Titanes y matar tantos como sea posible. Pero no es solo acción, hay mucha política subyacente, corrupción dentro de las diferentes ramas militares, las amistades te harán llorar, los giros de la trama te sorprenderán y es tan, tan bueno. Yo casi lloro tres veces. Como sea chicos, eso es todo por el video de hoy. Cuéntanme qué animes de esta lista vieron y no me odien si el anime que aman no está en la lista. Recomiéndenlo en los comentarios. Me encantará verlo. Lo veré luego de... ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo Pocky ahora mismo. Díganme si vieron Pocky. Como sea, fui su anfitriona y manhasan y los veré en el próximo. Adiós. Así que, ¿siento que tengo algo en los dientes? ¿Saben? Naruto se centra... Naruto se centra... ¿Qué estoy haciendo? Lo siento, no es mi día. La parte 1 se enfoca en los personajes y la parte 2 en la trauma... Trau... 50 años antes hubo un accidente que hizo que la tierra fuera básicamente ininhabitable... ¿Ininhabitable? ¿Qué es esa palabra? In... ina... in... 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 inhabitable? ¿Ininhabitable? ¿Eso... in...bitable? ¡Inhabitable! Dragon Ball Z sigue a Goku de adulto, así como la vida de su hijo Gohan. Y la frase que sigue. En el número 2 está Death Note. ¿Qué carajos? ¿No era el 1? Ah, sí, bien. El libro tiene bro... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué carajos?